Y a esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Graya Cacela. Ella continúa en Parque Carabobo. Adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, continúa esta gran concentración de las mujeres revolucionarias a propósito de conmemorarse hoy 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace acto de presencia el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, nuevamente las mujeres protagonistas de estos procesos de cambio y transformación. Bueno, no, en principio manifestar nuestra extraordinaria alegría de estar aquí en esta marcha que se hace en contra de la violencia contra la mujer, contra la mujer. Pero además hacerlo en revolución, donde ha habido tanto reconocimiento al papel de la mujer, reconocimiento a la mujer como parte fundamental de nuestro país. Esto no está de más nunca recordar cuál era el papel que jugaba la mujer en la Cuarta República. Desde ser el trabajo del hogar discriminada, hasta no tener participación en ninguna parte de entidad, ni como en gabinete, ni en la Cámara del Senado de Diputados, eran absolutamente excluidas. Hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y comenzó a abrir las puertas de la mujer. Recordemos aquel debate en la Asamblea Nacional, en la Constituyente, para ver si incluían las y los que algunos pensaban que no eran necesarios y la fuerza de la decisión de tomar la participación de la mujer como fundamental permitió su inclusión hasta en nuestra propia Constitución, lo cual ha venido permeando hacia abajo. Nosotros revisamos ahorita las estructuras del Poder Popular. El 70% está dirigida por mujeres dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. La gran mayoría de jefes de calle, de UVG, de jefes de comunidades son mujeres, mujeres al frente. Hay espacios donde tenemos que ir consolidando. Y por supuesto hay cosas que ir mejorando, muchísimas cosas. Por ejemplo, todavía el tema de la impunidad contra la violencia de las mujeres asesinadas por hombres, por distintas razones, luego de detenerlos, el juicio, las condena y la forma como algunas personas creen que es una muerte cualquiera, no puede ser una muerte cualquiera. La agresión a la mujer debe ser severamente castigada y no es solo la agresión esta de asesinarla, de golpearla, es la agresión de muchas maneras, inclusive hasta en el parto, la mujer es agredida en muchas ocasiones. Inclusive, debo decir, alguna gente ni cuenta se da de lo que está ocurriendo. Por eso Venezuela es vanguardia, Venezuela va mucho más adelante que el resto de los países en el sentido del derecho que tienen las mujeres aquí. Una mujer con 55 años, no importa lo que esté haciendo, ya tiene derecho a su pensión. Y si sacamos la cuenta de cuánto tiene en expectativa de vida, estamos hablando de 79 años para disfrutar de la pensión que puede ofrecerle el gobierno. Eso no ocurre en otros países. Aquí el trabajo en el hogar es reconocido como un trabajo y a la mujer se le da el lugar que merece. Nos falta mucho, sí nos falta, muchísimo. Pero vamos en el camino correcto porque estamos en una revolución. Gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestra constitución que así lo permite. Es lamentable la situación en la actualidad, por lo menos en países como Chile, en Bolivia. Recientemente el asesinato de una fotoperiodista, Albertina Martínez, justamente en Chile, la violación sistemática de los derechos humanos en estas naciones. ¿Cuál es el llamado al mundo en estos momentos de esta represión desmedida? La mujer casi siempre es la que paga las consecuencias de todo esto. O porque la castigan a ella, la agreden a ella o le matan los hijos. Y para una madre que le maten los hijos es el dolor quizás más, le asesinen los hijos, es el dolor más profundo que pueda tener una madre. Entonces cuando vemos estas cosas que ocurren, en Bolivia es terrible. Vimos ayer una reunión, en teoría una reunión que se hizo con la Comisión de Derechos Humanos, de uno de estos organismos, donde una madre decía, ¿Y a qué le digo yo a mis hijos que mataron a sus padres? O sea, ella tiene que cargar con toda la carga del asesinato de parte de su esposo por parte del gobierno. A unas que le han asesinado a sus hijos, a una muchacha en Chile, no solo a una fotorreportera, sino a una muchacha la ahorcaron y la guindaron de una cerca para que la gente tuviera miedo. Porque cuando ven que el castigo sobre la mujer pareciera que es más emplarizante para la sociedad. O sea, nosotros rechazamos absolutamente cualquier agresión contra la mujer, no solo la venezolana, sino en cualquier lugar del mundo. Levantamos nuestra voz y nuestra bandera para exigir el respeto a los derechos de la mujer, el respeto a la igualdad entre hombre y mujer. Pero no solo eso, no solo el respeto, sino la práctica, en la práctica. Hoy aquí en Venezuela nosotros podemos decir que tenemos moral para decirle al mundo que Venezuela es vanguardia en lo que toca al derecho a las mujeres, al respeto a las mujeres y al castigo contra aquellas personas que agreden a las mujeres. Independientemente, que hay casos, si nosotros, yo recuerdo hace poco una muchacha que no se atrevían, no se atrevían a detener al agresor. Ya hoy está condenado, ya hoy está condenado. Una muchacha que fue agredida y está condenada porque hubo una presión. Bueno, eso hay que eliminarlo. La justicia tiene que ser expedita. Hay fiscalías, hay tribunales, más de 100 tribunales destacados para el tema de la agresión contra la mujer y eso tiene que funcionar. No puede ser que sea la presión popular la que de alguna manera está empujando las decisiones. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a que sea precisamente una mujer que esté usada en este momento como instrumento usurpando el poder en Bolivia? ¿Y dónde dice? ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a que sea una mujer precisamente la que esté usurpando el poder en este momento en Bolivia? Bueno, pero es que en verdad no se puede culpar a que ella sea mujer, porque no es porque sea mujer. Es porque es una estructura de poder. Es una estructura de poder. Lastimosamente que cualquier ser humano que se preste para el asesinato, para la muerte, sea hombre o sea mujer, no debe ser bien visto por el resto de la sociedad. En lo personal, yo creo que ella no se representa a sí misma. Ella es parte de una gran estructura de poder dirigida desde Estados Unidos que tienen responsabilidad y tienen misiones y las tratan de cumplir. Aquí en Venezuela, yo recuerdo un momento con el comandante Chávez, todos los poderes, excepto el poder ejecutivo, estaba en manos de mujeres. Todos, todos eran facturados por mujeres. Y constantemente estamos buscando darle equidad en la participación a las mujeres. Esperamos que las elecciones que vienen ahora, el año que viene, elecciones de Asamblea Nacional, haya equidad y paridad entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres postulados y equidad entre las mujeres que ganan y los hombres que ganan. Las mujeres de oposición están de acuerdo con la comisión hacia los alineamientos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué mensaje le da a las mujeres de oposición? Nada, que se incorporen. A nosotros nos han propuesto en la Asamblea Nacional Constituyente algunas modificaciones y reformas a las leyes. Ahí estamos esperando que nos las entreguen. Si ellas quieren participar, bienvenidas son. Bienvenidas. El tema del reconocimiento a las mujeres pasa más allá. Si es chavista, o si es adeca, o si es copellana. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de que la mujer debe ser respetada independientemente de su color político. Nos gustaría conocer las que han sufrido los embates de la guerra económica han sido primordialmente las mujeres venezolanas. Pero se ha mantenido en pie con la dignidad en alto. El mensaje que le da a las mujeres que participan en esta movilización. Mira, por eso te hablaba. Por eso te hablaba de que la mujer es la más golpeada. La golpean a ella, la golpean a sus hijos, la golpean a su esposo. Y además la mujer es la que está al frente de las casas. La mujer es la que está en Venezuela al frente de los CLAC. La mujer es la que está al frente de los colegios, en el mantenimiento de los colegios. Está en los CDI, está en el tema de salud. Hoy día, la participación de la mujer venezolana, es más, hoy día, nosotros gracias a la participación de la mujer venezolana podemos decir que la revolución está en pie. Si no fuese por la mujer venezolana, no tendríamos revolución aquí en Venezuela. No tengo ninguna duda. De ahí el reconocimiento. Hoy, venir a esta marcha, yo vengo casi que coleado. Y vengo casi que coleado a rendir homenaje y rendirme ante la mujer venezolana. Agradecemos a esta hora las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, participando también en el acompañamiento con las mujeres revolucionarias. Lo ha precisado en estos momentos. La revolución bolivariana se mantiene de pie, se mantiene con la dignidad en alto por la participación protagónica de las mujeres revolucionarias, de las mujeres venezolanas. También se solidarizaba con las hermanas de Bolivia, de Chile, ante la represión desmedida en estas naciones, al tiempo que puntualizaba el 70% de los cargos acá en el país. También de la participación del Partido Socialista Unido de Venezuela está encabezado por las mujeres revolucionarias. De esta manera ya arranca esta gran movilización que llegará al Parlamento Nacional, por supuesto, para consignar un documento ante la Asamblea Nacional Constituyente. Es la información, más adelante un nuevo contacto con ustedes. Adelante.